bienvenidos a este emocionante viaje al mundo de las focas de ross, en este vídeo exploraremos todo sobre estas fascinantes criaturas árticas, desde su anatomía única hasta su papel en el ecosistema polar, prepárense para sumergirse en un océano de conocimiento y descubrimiento, comencemos esta increíble aventura juntos. las focas de ross, majestuosas habitantes del gélido continente ártico, tienen una presencia única en la vastedad de los mares polares, su área de distribución abarca exclusivamente los mares árticos y son las únicas focas árticas, cuyo hábitat se limita a estas aguas heladas, desde las costas de la antártida hasta las remotas regiones polares, las focas de ross circunnavegan en la banquiza, encontrando refugio y alimento en un entorno inhóspito pero prístino, su hábitat se encuentra asociado principalmente con áreas de hielo medio adenso, donde pueden hallar las condiciones ideales para su supervivencia, estas zonas suelen ser remotas y difíciles de navegar, proporcionando a las focas de ross un refugio seguro y protegido. la banquiza, con sus extensiones álidas y fracturas ocasionales, se convierten en el escenario perfecto para que estas focas desplieguen su gracia y adaptación al entorno ártico. aunque su distribución exacta en estas vastas aguas polares sigue siendo un misterio, en gran medida, las focas de ross se han avistado desde la costa de la antártida hasta las regiones más al norte, formando una parte integral de los ecosistemas árticos, su presencia en estos hábitats helados no solo demuestra su capacidad para adaptarse a condiciones extremas, sino que también resalta su papel único en el delicado equilibrio de la vida en las regiones polares. las focas de ross con su peculiar anatomía adaptada al frío y desafiante entorno ártico, son fascinantes criaturas que destacan por su elegancia y adaptabilidad, estas focas siendo las más pequeñas de la región ártica, presentan características físicas únicas que les permiten sobrevivir en las heladas aguas polares, con un cuello grueso y un cuerpo esbelto, las focas de ross tienen una estructura corporal que les facilita desplazarse ágilmente tanto en tierra como en el agua, su pelaje compuesto por pelos cortos, les proporciona aislamiento térmico en las heladas aguas antárticas, mientras que su coloración marrón obscuro en la superficie dorsal y plateada en la ventral, les permite camuflarse hábilmente entre los hielos flotantes. en cuanto a sus medidas, los machos de las focas de ross suelen ser ligeramente más pequeños que las hembras, por lo general los machos tienen una longitud que oscila entre 1 metro 68 y los 2 metros 8 centímetros, con un peso promedio que va de los 129 a los 217 kilogramos, en contraste las hembras tienden a ser un poco más grandes, con longitudes que van desde el metro 90 hasta los 2 metros 50 centímetros y con un peso que varía entre los 159 y los 204 kilogramos, estas medidas pueden variar ligeramente dependiendo de la edad y el estado nutricional de cada individuo, así como las condiciones ambientales del hábitat, además las focas de ross se distinguen por tener ojos desproporcionadamente grandes, con cuencas oculares que destacan en sus cráneos, estas características anatómicas les otorgan una visión aguda y les permiten detectar presas en las obscuras profundidades marinas, con combinaciones de características físicas y medidas precisas, las focas de ross están perfectamente adaptadas para enfrentar los desafíos del ecosistema antártico y sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta. el comportamiento de las focas de ross revela una serie de adaptaciones fascinantes que les permite sobrevivir y prosperar en el gélido entorno antártico, estas criaturas marinas son conocidas por su naturaleza solitaria y su habilidad para desenvolverse en hábitats remotos y desafiantes, donde la presencia humana es escasa, aunque se cree que las focas de ross son mayormente solitarias, se ha observado que algunas interactúan entre sí, especialmente cuando se encuentran en el hielo marino, a pesar de su aparente soledad, estas focas pueden asociarse con otras mientras se alimentan o descansan en las plataformas de hielo, esta dinámica social, aunque limitada, sugiere que las focas de ross tienen una capacidad de adaptación flexible y pueden aprovechar las oportunidades de interacción cuando se presentan. En cuanto a sus actividades diarias, las focas de ross pasan gran parte de su tiempo en el agua, donde cazan sus presas favoritas, como calamares y peces, son excelentes nadadoras y pueden sumergirse a profundidades considerables en busca de alimento, sin embargo también pasan tiempo en tierra firme, especialmente durante la época de reproducción y la crianza de las crías, durante este periodo las hembras buscan refugio en el hielo para dar a luz y cuidar a sus crías recién nacidas. Además, las focas de ross muestran un comportamiento reproductivo peculiar, se sabe que se aparean a principios de diciembre, pero la implantación del embrión se retrasa hasta principios de marzo, la temporada de cría ocurre a principios de noviembre, una vez nacidas, las crías son atendidas por sus madres y amamantadas durante varias semanas antes de comenzar a explorar el entorno por sí mismas. Las focas de ross tienen una dieta variada y se adaptan a las condiciones cambiantes de su entorno antártico, principalmente se alimentan de calamares y peces, aunque también consumen otros invertebrados marinos cuando están disponibles. Estas focas son depredadores eficientes en el agua, donde cazan una amplia variedad de presas para satisfacer sus necesidades nutricionales. Los calamares son una parte fundamental de la dieta de las focas de ross y constituyen una gran parte de su ingesta de alimentos, estas focas son conocidas por sumergirse a profundidades considerables en busca de calamares, utilizando su aguda visión y habilidades de caza para capturar sus presas en las obscuras profundidades del océano ártico. Los calamares proporcionan una fuente rica en proteínas y grasas, esenciales para mantener la energía y la salud de las focas de ross en su entorno frío y desafiante. Además de los calamares, las focas de ross también se alimentan de una variedad de peces que habitan en las aguas antárticas, estos peces incluyen especies como el bacalao ártico, el pez hielo, entre otros. La foca de ross son cazadoras ágiles y pueden capturar peces en aguas poco profundas o en áreas de hielo marino, donde las presas son más abundantes. Cuando las condiciones lo permiten, las focas de ross también consumen otros invertebrados marinos, como camarones, krill y pulpos, estos organismos proporcionan una fuente adicional de alimento y nutrientes para las focas, complementando su dieta principal de calamares y peces. La reproducción de las focas de ross es un proceso fascinante que se adapta a las condiciones extremas del entorno ártico, estas focas alcanzan la madurez sexual a una edad relativamente temprana, generalmente entre los 2 y los 4 años para las hembras y entre los 3 y los 4 años para los machos, una vez que han alcanzado la madurez sexual comienzan el ciclo de apareamiento y reproducción. El cortejo de las focas de ross es un proceso que puede involucrar comportamientos específicos, como el cortejo vocal y físico, así como también competencia entre los machos por las hembras disponibles. Durante la temporada de apareamiento, que generalmente ocurre a principios de diciembre, los machos compiten por el acceso a las hembras y pueden exhibir comportamientos agresivos para asegurar su éxito reproductivo. Una vez que se ha producido la copula, el proceso de gestación de las focas de ross dura aproximadamente 9 meses, durante este tiempo las hembras llevan a sus crías en el útero, proporcionándoles los nutrientes y el desarrollo que necesitan para sobrevivir, en el duro ambiente ártico. La gestación culmina con el nacimiento de las crías, que generalmente ocurre a principios de noviembre. Las focas de ross suelen dar a luz a una sola cría, aunque en ocasiones pueden tener gemelos, las crías nacen en tierra firme o en plataformas de hielo, donde están relativamente seguras de los depredadores marinos. Al nacer las crías son pequeñas y vulnerables, pero rápidamente desarrollan el pelaje y la fuerza necesarios para sobrevivir en su entorno. La lactancia es una parte crucial del cuidado parental de las focas de ross, las hembras producen leche rica en grasas y nutrientes, que alimentan a las crías y les ayudan a crecer rápidamente. Durante aproximadamente 4 a 6 semanas, las crías se alimentan exclusivamente de la leche materna, antes de comenzar a incorporar alimentos sólidos a su dieta. Después del periodo de lactancia, las crías de foca de ross comienzan a independizarse gradualmente de sus madres y aprenden a cazar y alimentarse por sí mismas, este proceso de destete dura varias semanas, durante las cuales las crías adquieren las habilidades necesarias para sobrevivir en el duro entorno ártico. Las focas de ross tienen una esperanza de vida relativamente larga en comparación con otras especies de focas, se ha observado que los machos pueden vivir hasta 21 años, mientras que las hembras tienen una longevidad ligeramente menor, con la hembra más vieja registrada con 19 años de edad, esta longevidad les permite sobrevivir y adaptarse a las duras condiciones del hábitat antártico a lo largo de varias temporadas de reproducción. En cuanto a los depredadores naturales de las focas de ross, se cree que tiene pocos, si es que tiene alguno, esto se debe en gran parte a su adaptación a un entorno donde los depredadores tradicionales de las focas como las orcas y las focas leopardo son menos comunes, además el acceso limitado a su hábitat a través de áreas de hielo densas y remotas ofrecen cierta protección adicional contra la depredación, sin embargo aunque las focas de ross tienen pocos depredadores naturales, también enfrentan riesgos en su entorno, por ejemplo los cambios en la disponibilidad de hielo marino, debido al cambio climático pueden afectar su hábitat y disponibilidad de alimento, además la interferencia humana como la contaminación y la pesca, también pueden representar amenazas potenciales para estas focas y su ecosistema. En general la longevidad y la relativa falta de depredadores naturales de las focas de ross les brindan una ventaja en su entorno ártico, pero aún enfrentan desafíos en un mundo en constante cambio, su capacidad para adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas es un testimonio de su resistencia y adaptabilidad como una especie antártica única. En cuanto a su estado de conservación, las focas de ross están clasificadas como de preocupación menor en la OICN, se estima que haya alrededor de 220 mil individuos en la población total, lo que sugiere que la especie no enfrenta una amenaza inminente de extinción, sin embargo debido a la falta de información detallada sobre su distribución y comportamiento, así como la posibilidad de cambios en su hábitat debido al cambio climático, se requiere una vigilancia continua para garantizar su conservación a largo plazo. En cuanto a su rol en el ecosistema antártico, las focas de ross desempeñan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas marinos, como depredadores tope ayudan a regular las poblaciones de peces y calamares, lo que a su vez puede tener efectos cascada en toda la cadena alimentaria, además al ser consumidores de peces y calamares contribuyen al flujo de energía dentro del ecosistema y al reciclaje de nutrientes. En términos de beneficios para la humanidad, las focas de ross tienen una importancia principalmente ecológica y científica, su estudio y monitoreo proporcionan información valiosa sobre la salud y la biodiversidad de los ecosistemas antárticos, lo que a su vez puede ayudar en la gestión y conservación de estos hábitats únicos, además su presencia en la región antártica también puede tener un valor intrínseco y educativo para las personas interesadas en la vida silvestre y la conservación, sin embargo no se conocen beneficios directos para la humanidad en términos de recursos económicos o sustento, en cuanto a los problemas para la humanidad, las focas de ross pueden enfrentar amenazas indirectas debido al cambio climático, la contaminación marina y la interferencia humana en su hábitat, además aunque no son depredadores directos de los humanos, su presencia en áreas remotas y su participación en la cadena alimentaria pueden verse afectadas por las actividades humanas como la pesca excesiva y la explotación de recursos marinos. y ahí lo tienen amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de este fascinante documental sobre las focas de ross y hayan aprendido mucho sobre estas increíbles criaturas antárticas, si les gustó el vídeo no olviden dejar un comentario compartiendo que fue lo que más les llamó la atención, denle like si quieren ver más contenido como este y no olviden suscribirse al canal para no perderse futuros vídeos, gracias por acompañarnos en este descubrimiento y conservación de la vida salvaje, hasta una próxima aventura.